Ayer nos abrimos acá Ok, está mi tatera aquí Mañana me quedo Ven y nunca voy a ir contigo A lluminarte A la oficina En la que viene En la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro Tu duda feroz Ahora te enseño De donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te he secado aquí la piel Mi amor, soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra Baje a la tierra En un pincel por ti Perdonado Que yo no me parezco a él No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si 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 Si